¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! No sé qué juguete me voy a llevar hoy, no sé cuál me gusta. A ver, este no, este tampoco. ¡Oh! Oye señorita de la juguetería, ¿por qué no hay nada nuevo? Tienes que haber algo nuevo para que me llame a la gente. Vendo animales. Vendo animales de todo tipo. ¿Qué es eso? Acérquense, ofertas. ¿Oferta? Vendo animales. ¡Wow! ¡Pero si hay una tienda ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Y tú tienes? Vendo animales. ¿Vendo animales? ¡Oh! ¡Tienda de animales! ¡Wow! ¡Qué chulo! Vendo de todo. Ocelotes, hamsters, cobayas, conejos, algo reales. ¡Hay un montón de animales! Y otros, abejas. Pero yo no tengo dinero, solo tengo 7 años. Oh, entonces, lo siento, no puedes comprar ninguno. Ah, no, ¿por qué no? Y yo también quiero tener una tienda de animales. Lo siento, los niños pequeños no pueden tener tiendas de animales. Yo sí puedo, aunque tenga 7 años y no tiene ahora dinero encima. Sí, sí puedo porque yo he tenido muchas cosas. Sí puedo. No puedes. Porque tienes un carro. Ahí es donde llevo mis animales. Ah, entiendo. Pero que sí puedo, ¿eh? Yo sí puedo tener una tienda de animales. No puedes. Sí, sí vas a ver. Porque si yo le digo a todo el mundo que se suscriba, que le dé like y comente la palabra animales, todo el mundo va a decir que sí y yo voy a poder tener animales. Pero no vas a poder, lo siento mucho. Pero que esté chisno que sí, ¿por qué no voy a poder? No, porque eres muy pequeña. No, pues vas a ver, se lo voy a decir al alcalde de esta ciudad que has montado aquí un puesto. Seguro que no le has pedido permiso. No, pero eso no lo hagas. No seas mala. Sí, lo hago porque tú me estás diciendo que no y seguro que la gente está viendo que sí. Entonces tengo un problema. No, adiós, me voy. Adiós, adiós. Rápido, hay que avisar al señor alcalde de que una señora que no había visto nunca en Platanovilla ha montado una tienda ahí de la nada de animales. Y encima yo le he dicho que yo también quería una tienda de animales y me ha dicho que no, que yo no puedo porque soy muy pequeña. A ver, yo sé que soy pequeña, pero yo ya puedo hacer esas cosas y yo he trabajado de muchas cosas. Y aparte, esa persona no me conoce de nada. ¿Por qué me dice esas cosas? Me he enfadado. Vamos a ver si el señor alcalde está aquí y se lo voy a decir para que le eche la bronca. ¡Señor alcalde! ¡Hola, Bluey! Señor alcalde, tenemos un problema. ¿Cómo? ¿Cómo que tenemos un problema? ¿Qué ha pasado? Ven, rápido. Alguien ha montado una tienda de animales de la nada en frente de la juguetería. ¿Cómo? Eso es ilegal, eso no está permitido. Nadie te ha pedido permiso, ¿verdad? No puede ser, no habitamos en esta ciudad la venta ambulante. Así se llama porque la chica iba como en un carrito. Y encima es una venta seguramente de animales robados o algo así, seguro. No, no, pobres animales. Oye, alcalde, pero me dijo que ella viene con un carro y claro, seguro que se instaló ahí sin permiso. ¿En serio? ¿Y dónde está? ¡Aquí, mira! ¡No me lo puedo creer! ¡Este es el puesto! ¡Esto! ¿Y dónde está la chica? No sé que no hay nadie. ¡Se ha ido! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí va! Alcalde, ¿te vas a llevar el carro? ¿Te has dejado el carro aquí con las cosas? Pues sí, alcalde, te estás llevando el carro. Lo vas a confiar. Seguramente has salido queriendo porque como has venido a avisarme, creo que he tenido un poco de miedo y se han dejado hasta los animales. ¡Espera que te estás llevando el carro! ¡Suelta el carro! Alcalde, ¿vas a confiar el carro? Venga, me lo quedo. ¿Pero lo vas a confiar o no? Me lo confisco. ¡Eso! Confiscar, no confiar. Vale. Oye, alcalde, yo también quiero tener una tienda de animales y la chica me dijo que yo no podía. Pero, Bluey, es que yo no sé si tú estás preparada para tener una tienda de animales. Yo sí puedo, alcalde. Y a lo mejor si usamos el padel de la imaginación vas a ver que yo puedo tener una tienda, una fábrica, un todo de animales porque se me da muy bien porque soy un perrito. ¿Estás seguro de que eso se puede hacer, Bluey? Pues sí se puede, ven, corre, vamos a verlo. Ven. Deja esos animales. Vamos. Nos encargaremos luego de esos animales, señor alcalde. Ven, sígueme. Vale, vale. Vamos. ¡Vamos! Mira, alcalde, ya estamos aquí. Aquí podemos hacer nuestra tienda de animales o fábrica o lo que sea. ¡Hala! Pero mira, les estoy andando de comer. Sí, es que yo, yo no sé, yo tenía un unicornio y ya no está. Pero, ¿sabes qué pasa? Vamos a intentar a ver cómo funciona esto para tener la mejor tienda fábrica del mundo mundial y ahora voy a verte, ¿vale? Vale, vale, yo estoy haciendo mi fábrica también de mascotas. A ver, tengo que poner a trabajadores que están haciendo mejorar. Están... ¡Hala, yo tengo ya cuatro trabajadores, Bluey! ¿Están haciendo comida? No lo sé. ¡Tengo huevitos! ¡Vamos a abrir los huevitos! A ver... ¡Tengo dos pájaros aquí! ¡Madre, tengo de todo! Y un noob, tengo un noob, señor alcalde. Ahí va. Mascotas. Mira, aquí está mi unicornio. ¿Le puedo dar de comer? ¿Ves? A los pajaritos. Vale. Y si me acompañas... ¡Hala, qué chulo! ¿Tú cuántos animales tienes ahora, señor alcalde? Eh... Tengo como cuatro. ¿Cuatro? Sí, tengo dos pajaritos, un noob y un perro globo. ¿Un perro globo? Sí, tengo un perro globo. Mejorar. Mejorar. ¡Hala, ahí, ahí! Y los trabajadores trabajando. Mejorar. 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 Y mejorar. Tengo uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo cinco trabajadores. Y yo también. Cinco trabajadores nivel tres. ¡Vamos, vamos! A ver. Comprar alfotas. Ahora estoy creando mi tienda de mascotas y ya estoy poniendo las paredes y todo. Ahí va, alcalde. Si mira... Sí, a ver... ¡Ah! ¡Alcalde! Si mira, si yo pongo aquí como para que jueguen o duerman... Según los animales estén haciendo eso, te dan como las cositas azules. ¡Ah! Que son como monedas. No sé para qué sirven. Pero mira, mi unicornio está jugando. A ver... Comprar estantería. Catu. Estantería. Alfombra. ¡Ay, qué bonita la alfombra! Muro. Yo tengo un pajarito comiendo. Uno me sigue. No sé por qué. A ver... Eh... ¿Puedo abrir un huevito? ¿Puedo abrir? Esto todavía no. Madre mía, mi tienda de mascotas está siendo increíble. ¿En serio? Comprar muro. ¡Eh! ¿Cómo puedo...? Tengo un helicóptero ya. ¿Puedo visitarte? Ah, no. ¡Hala! Yo tengo dos coches en un garaje. Vale, Robu es el helicóptero, señor alcalde. Entonces mejor no te lo gastes, Bluey. No. Yo tampoco tengo Robu. Porque si no, no vas a enfadar conmigo. Vale, comprar plantas. Es que eso gasta mucho dinero. Claro. Comprar muro. ¡Hala, el helicóptero! Es verdad que también lo tengo aquí. Muro. ¡Uy! ¡Tengo un ascensor! A ver... Ahora, ¿y ahora cómo sigo mejorando esto? Porque... Ah, vale. Por aquí, mira. Por aquí. Combustible, herramienta. Te lo va enseñando. ¡Qué bonito este sitio! Planta. ¿Qué más? Una puerta del garaje. Garaje. Vas más adelantado que yo, señor alcalde. Mucho más adelantado. Sí, pero ya no sé qué es lo que toca ahora. Hacemos así. Yo le estoy dando todo. ¡Ahora, siguiente piso! ¡Qué chulo! ¡Este sí puedo, señor alcalde! ¡Voy a visitarte! ¡Hala! Uy, ¿esto qué es? A ver... ¡Uy, una caja sorpresa! ¡Tres mil monedas! Vale. ¿Dónde está el señor alcalde? Yo estoy aquí, en mi tienda, trabajando, ganando dinero. ¡Voy, voy! Creo que como hemos venido juntos, ¿ves que pone por uno? ¡Uno punto dos! ¡Hala! Creo que es porque estamos juntos aquí. ¡Venga, alcalde! ¡Estoy aquí en la puerta! Ah, sí, puedo entrar. ¿Puedes entrar? ¿No? Mira, alcalde, vas más adelantado que yo. Sí, es que mi tienda de mascotes está haciendo todo un éxito. Ahí va. Mira, sí. ¡Oh! Yo también necesito otro de estos. ¡Tengo que ir a ponerlo! Ahí va. ¡Pues, papá! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, Lui! ¡Tienes que hacerlo rápido! ¡Voy, voy! Me voy a mi sitio. Un momento. ¡Voy! ¡Uy! ¡Ah, mira! ¡Tiene caja de esta! ¡Ah, cuánto dinero hace ahora mi fábrica, chaval! Aquí hay otra cajita. Vale. Aquí hay otra. Pero eso se la voy a dejar a la personita que está allí. Oye, la que está a tu lado tiene un montón de plantas. ¡Hala, es verdad! ¡Es gigante, eh! ¡Sí! ¡Yú! Flipa. ¿Y cómo habrá más huevos? Aquí, al lado abajo, por 50 de los azules. ¡Ah, voy a abrir! ¡Hay regalos para reclamar! ¿Dónde? A la izquierda. ¡Hala, es verdad! Unos huevos. Otra noob. A ver... ¡Un ratón payaso! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Un ratón payaso! ¡Mira! ¡Puedo abrir tres huevitos! ¡Oh, huevita! ¡Hala, hala! Y el otro regalo eran 175.000 monedas. ¡Agüita! ¡Oh! ¡Me faltan 38 segundos para una mascota exclusiva! ¡No me lo puedo creer! ¡Hala, qué chulo! Siguiente piso. Voy. Vale, necesitamos producir aquí más. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Voy a abrir otro huevo. A ver qué pasa. Mejor a otro. ¡Hala, otro pajarito! A ver. Aquí, aquí, aquí. Denme dinero. Vale. Tantería. No, huevos de unicornio salen dinero. Claro, esos sí son robos. Vale, aquí puedo poner a este. ¡Uy! ¡Que puedo saltar yo con él! O sea, que solo podemos usar el huevo normal, entonces, ¿no? Sí. ¡Otro pájaro! Vale, ¿a quién puede poner aquí? A este a jugar. Es que si pones a tus mascotas a jugar, te dan monedas de las azules. ¿Sabes? Sí, pero estoy intentando reunir, pero tú tienes muchas más monedas que yo. Mucho más diamante. Sí, porque mi unicornio antes estaba comiendo. A ver. A ver. ¿Y aquí por qué no puedo poner a nadie? Ahí no me deja poner a nadie. Muro. Vale. Recaudo aquí. ¡Ahí vamos! ¿Tú sabes que he mejorado a los de la segunda planta? Y me dan un montón de dinero. A ver. ¡Hala! Mejorar. 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 Y mejorar. ¡Espas, van súper rápido! Vale. ¿Cómo los mejoro? Cuando te pones delante de él, pone trabajador mejorar. Entonces lo mejoras con los azules. Vale. Están todos aquí jugando. ¿Cómo que te pones delante de él? Lo entiendo. Sí, en donde estén trabajando ellos, cuando te pones delante de ellos, pone trabajador. Trabajador mejora, en verde. ¿Lo ves? ¿No lo ves, señor alcalde? No. ¿Cómo que no? Ah, no, pero yo te digo de las mascotas. Por ejemplo, si hay una mascota que ocupa 5 de 20, quiero poner una que tenga hasta 20, para que gane más diamantes, ¿no? Pero es que no puede subir el nivel de esa mascota. Creo que cuando la pones a hacer cosas, a cualquier cosa, va subiendo de nivel poco a poco. Ah, vale, vale. Mira, yo ahora todas mis mascotas, uno está durmiendo, otro está jugando. ¿Ves? Mira, mi unicornio ya lo puedo retirar porque está en su máximo. Y ahora coloco el pajarito. El nivel máximo de mi unicornio es 47. A ver, a ver. Tengo una mascota. Reclamar, mascota exclusiva. ¿Masclota? Masclota. ¡Tengo un poni de piñata! A ver. ¡Hola! Mi mascota. 125 de monedas te da. Eso está muy chulo. ¿Dónde lo puedo colocar? ¿Comiendo? No. A ver, ¿a quién puedo poner aquí? Pues al pájaro porque no tengo más. Tengo que pillar más mascotas. No tengo dinero para comprar el segundo piso. Es súper caro el segundo piso, alcalde. O sea, el tercero. Son 340.000. ¿Eh? Ah, yo voy por el segundo. Voy a abrir más huevos. A ver. Agarro aquí. Ah, no. Sí, ya tengo. Es que esos mejorados están muy chulos. A ver. Otro pájaro. Madre mía. Mi tienda de mascota parece una pajaretía. 120. ¿No había una serie de dibujos que era así la pajaretía? Ahora me ha tocado un perro. Me tiran. Vale, entonces aquí puedo poner... De color marroncito. Qué chulo. A ese. Oye, ¿por qué me ha tocado de mascota a un noob? No sé. A mí también me ha salido un noob. A ver. Otro noob. Vale. No puedo contratar a ese. Pero si recojo aquí, ya puedo contratarlo y a este también. Y si los mejoro... A ver, a ver, a ver. ¿Qué me toca ahora? Otro noob. Bien. Y mejorar. Una valla. Otro noob bacon. A ver. ¿Qué es eso? Compré máquinas de fusión de oro. Necesito recoger todas las ganancias de mi fábrica. A ver. Y a ver, ahora otro pájaro. Está agarrando un montón de animales. Sí, pero es que no sigue para nada. A ver. Sí, si los colocas te dan monedas azules, alcalde. Sí, pero es que tienen muy poco nivel. Cinco o seis, eso te da muy poco. Claro, pero los vas colocando y suben de nivel, ¿no? A mí no me suben de nivel. Entonces ese es el nivel que tienen siempre. Pensé que tenía menos nivel. Mi unicornio antes. Ahí va. Pues mira, mi piñata exclusiva es 125 y no la puedo colocar en ningún sitio, ¿sabes? Ah, le puedo lanzar la pelota a alguien. ¿Y eso para qué sirve? Pues no lo sé. A lo mejor le haces pupa. Pues no lo sé. Oye. A ver. ¿La recolección de cada planta es individual? Sí, es individual. O sea, no es individual. Aquí. A ver cuánto era esta mascota. Aquí puedo ponerla a jugar. Selecciona qué mascota quieres lanzarle la pelota. A lo mejor consigues monedas así. Jugando con tu mascota. Tengo 16 mascotas. Ahí va. Eso es un montón. Yo tengo... Yo tengo nueve. ¿Cómo tienes tantas, señor alcalde? A ver, le lanzo a la pelota. ¡Hola! Ahí me la traes. ¡Qué guapo! A ver... Vamos aquí abajo. Estaba viendo una cosa. Es que me ha puesto a abrir huevos todo el rato, Blue, y para eso. ¿En serio? Pero esto, ¿por qué tienes tantos diamantes? Por mi unicornio. Que antes estaba comiendo. Oye, esto solo duró un momento. Pero que el unicornio es algo súper raro. No, pero como estuvo comiendo, pues consiguió muchos diamantes. Pero yo también tengo uno comiendo y no da tantos diamantes. Pues no lo sé, señor alcalde. Será el mi poder de la imaginación. Que va más allá que el de los adultos, señor alcalde. Seguro que ha hecho trampa. ¿Qué trampa? No he hecho ninguna trampa. Simplemente que como soy una niña pequeña, mi poder de la imaginación es más grande. Y ya está. Yo no me creo eso. ¿Cómo que no? ¿El alcalde me está llamando mentirosa? Bueno, no. Bueno, no. Ahora sí que estoy ganando diamantes de estos. Ya has puesto uno más a que se pongan a hacer cosas, ¿no? Ya estoy en la segunda planta. Yo tengo la tercera. Alá, pero es que va muchísimo más adelante que yo. Es que he mejorado a mis trabajadores. Y entonces me dan mucho dinero. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Que puedo fusionar? ¿Cosa? ¿Cómo? ¿Eso dónde? A ver. Es una máquina de fusión. A ver, arriba. Creo que es la segunda planta, ¿no? ¿Dónde estaba? Yo la vi. ¿O no? Pues la tercera, ¿eh? Estoy intentando fusionar a mis pájaros. Anda, mira, he hecho un pájaro dorado fusionando cuatro pájaros normales. Ahí va, yo... A ver cuántos tengo. Creo que solo tengo tres. Tengo un pájaro de oro. Y tengo solo un 50% de posibilidades. Eso no creo que salga muy bien. Tengo que conseguir abrir... Voy a abrir otro huevito. A ver. ¡No! ¡Toma! Me ha salido un noob de oro. Aquí. A ver, ¿en serio? ¡Una rata! Me ha salido una rata, señor alcalde. A ver. ¡Oh, qué guapo, chaval! ¡Un cerdo! Tengo un montón de animales. ¡Qué locura! A ver. ¡Otro cerdo! A ver. ¡Ah, qué chulo! Oye, señor alcalde. Entonces ya ves que en sí de verdad puedo tener una tienda de mascotas en Plata Novilla. Ya me das permiso, ¿no? Porque se me está dando muy bien. Se te da mejor que a mí. ¿Quieres venir a ver el mío? Bueno, creo que tenemos lo mismo. Yo creo que tú vas un poquito más avanzada que yo. Un poquito nada más. Pero mira, yo ahora me voy a poner a abrir huevos todo el rato y voy a fusionar para tener los mejores animales. Si te gastas el dinero. O sea, todas las moneditas azules. En abrir huevos, luego no puedes mejorar a tus trabajadores. Pero no pasa nada porque es más lo que gano en diamantitos que lo que gastan en abrir huevos. Porque cada huevo son 50 nada más. ¿50? ¿50? Sí, solo cuesta 50. ¿De dónde salen acá esos huevos? Que salen 3.000. No, voy a bajar a la primera planta porque estás abriéndolos de la tercera planta. Por eso eran tan caros. Ah, mira que este sale 500. Y los de arriba. Claro, ves, yo no sabía que aquí se podían comprar más cosas. Claro. Mira, a ver si aquí me pueden salir más pajaritos y los puedo fusionar. Abrir. A ver. Claro, por eso yo no estaba ganando tantos diamantes porque mis animales eran una... Oye, ¿por qué me ha dado un logro de que tengo una épica? ¡Hala, qué suerte has tenido! Pero es que no tengo... A ver, no tengo ninguna épica. No. Perro de confeti. Ha salido una rata. Y ya está. No puedo fusionar ninguno. A ver. Voy. A ver, entonces voy a subir y voy a ponerlos aquí en mi nuevo sitio. A ver. Bueno, puedo fusionar al noob. A ver. A ver si funciona. De aquí hasta 150. ¡No ha funcionado! ¡Tengo un noob dorado! ¡Sí! ¡Hala, qué chulo! A ver. Me da 27. Puedo poner otro aquí, a ver. ¡Tengo un millón! ¡Hala! Puedo poner aquí este. Vale. A ver. Y aquí puedo poner... Claro, este... El huevo de 3.000. Pues claro, te cuesta un montón. Claro. Y era mucho para mí. Ahora me ha salido una vaquita. Y ahora otra vaquita. Ya me he quedado sin monedas azules. A ver, ¿y la vaquita cuánto tiene? Ah, bueno. 46, oye. Ni tan mal. ¡Ole la vaquita! A ver. ¿A qué me falta a mí? Comprar ventana. A ver. Un millón para hacer el ascensor hacia arriba. ¡Qué locura! ¡Venga, trabaja en todo, mis queridos animalitos! A ver, voy a reemplazar este por la vaquita. Oye, con la vaquita ganas mucho más, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo no puedo abrir ahora porque si no me quedo sin mejorar. Bueno, voy a intentar. A ver. ¡Me ha salido una rata! ¡Sí, yo tengo un montón de ratas! ¡Tengo una vaquita! ¡Yo también, señor alcalde! ¡Qué chulo! ¡Ah, porque son primas! Son las primas. Es la vaca Lola. A ver, la rata. 60. No. A ver, y abajo a lo mejor. Las de abajo tengo 60, 60, 60. No, estas son de 50. Aquí puedo poner al cerdito. Y el pájaro. No, retirarse. Vamos a poner, esto es de 55. ¡A trabajar todo! La vaquita ahí. Y tú fuera, porque es que, claro, puedo poner alguno que tenga más. Este es de 55. Puedo poner... Oye, pues esto de la tienda de animales está muy chulo. ¿Verdad? Entonces, entonces sí me dejas para Platanovilla, ¿no? Vale, venga, sí, te dejo. Te veo preparada. ¡Bien! Pues vamos a poner una tienda de animales en Platanovilla y la puedo llevar yo. ¡Sí! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Gracias!